Música 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 Hola, 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 ¿cómo están queridos? Let's play a nosotros, habla Lizard Y este es el let's play de Mega Man Barbarry Hunter X Bueno, eh, bueno Me ha pasado harto de que no he grabado Bueno, eh, ustedes como ya saben El tema en donde está el canal y que el tema de Yo estoy sin trabajo Y ahora estoy En trabajo, pero sin paga una Así que todavía estoy sin internet Así que en las crónicas de Lizard Sin internet, vamos a seguir Con nuestros dos boss que nos corresponden Y en este caso me voy con... Spark Mandrill Spark Mandrill Spark Mandrill Bueno, llegamos a Spark Mandrill Y como estamos viendo Eh... Está roto Porque acuérdense que cuando le damos Storm Eagle Justamente se estrella la nave en este lugar Empecemos Bueno, como... Bueno, no voy a ir a hacer la parte de abajo Porque... Como ya saben, necesito el boomerang Para poder sacar... Es un tanque Lo cual no tengo boomerang Y como saben estoy sin internet Lo cual no es chistoso Digamos que para tener un canal Uh... Para tener un canal necesitas... Es muy útil el internet Si quieres subir video Y tengo que estar mendigando internet por ahí Y links para variar no me ayuda De nada Porque no son decretos... Pasa que está de vacaciones Y bueno... Es un tema aparte de que links A este desapareció el canal hace mucho tiempo Y... No... No grababa hace tiempo Porque había dejado harto... Había dejado muchas grabaciones Entonces no... No me he dedicado a grabar Ha! No tienes electricidad del estudio o no Está bien hecho el monitor Y aparte sin internet No puedo subir todos los días Entonces tampoco me estoy preocupando tanto Dejo harto grabado Edito harto y subo lo que puedo Ah! Por lo menos... Creo... Creo... Que no es... No va a ser tan largo el Mega Man... Mario Hunter X No creo que ese vaya a ser muy largo Ya que igual... Es el X Ramasterizado como ya sabemos bien Y el X me lo hace bastante memoria Y aparte el... Corrigen bastantes cosas Van a ver las final stages de Sigma Que no son tan lateras como lo eran en el X Ordenaban varias cosas Que bastante bonito el juego FIREWAVE 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 ¡KLULULULULULULULULULULULULUM! Y aquí citamos El... Búmeran Que también lo arreglaron Porque antes Era parte... No... No les comenté No me acuerdo Fue hace tanto En el Let's Play del X No le comenté Pues aparte para sacar el corazón Si se puede hacer con DASH ES UNA PAJA pero se puede, aquí no, definitivamente no puedes, tienes que sacar el Boomerang Q Anger estamos llegando ya al final, espero no caerme estúpidamente en algo me quedo muy idiota yo jugando con ventanas abiertas y digamos que se me ve bastante luz en la pantalla y llegamos a Spark Mandrill bastardo, no juego contra él desde el extreme ni puta que lo odio, aquí no lo voy a divertir tanto es un gran maldito no es un comandante ni nada más es nada más que un maverick no, no, X nunca pensabas que quizás el SIGMO era cierto, si estabas mal no me gusta el BTP quizás podamos encontrar la respuesta juntos en la batalla ya en este Mega Man hicieron bastante fácil porque no se pone transparente después de una del Chargonize entonces el Chargonize como ven no tiene ni un brillo Spark Mandrill a diferencia que en el X y en el extreme que se pone transparente y en el extreme dura más tiempo transparente en el caso del extreme de atacar el tiro en el Mega Man X nos atacar el tiro para que se descongela entonces aquí vamos a Spark Mandrill de verdad con la debilidad y lo hicieron bastante chance bueno por ahí que es una debilidad y ganamos you got a new weapon a ver que se va a ganar Electro Spark yeah vamos a grabar siempre hay que grabar son muy a lo que grabar se refiere son muy fans son muy enfasito mucho el tema de grabar porque no porque he tenido varias mal experiencias he tenido varias mal experiencias porque resulta que los juegos actuales tanto de PSP, PC, Wii, Playstation, Xbox y todas las consolas habidas y por haber ya te auto guardan ya todos los juegos tienen auto guardado ahhh lentitud extrema ya todos los juegos tienen auto guardado entonces ya tu por por defecto ahhh por defecto uno sabe que te guardo el juego pasé una etapa y ya me guardo lo apago entonces hace malas costumbras hace malas costumbras a ver con eso les doy un ejemplo estoy jugando alundra pensé en hacer let's play solo porque pensé que eran como 8 horas de juego nunca voy a pasar alundra lo jugué siempre y nunca lo lo pasé y me dediqué a jugarlo y juraban que eran como 8 horas de juego siento que ya voy por las 20 digamos que un let's play hubiera sido bastante largo hay el let's play de alundra no hay en español por eso quizás me gustaría haberlo hecho pero vamos a bajarlo para otro caso ahhh entonces bueno volviendo al caso en el alundra tu no tienes auto guardado tu tienes que ir a un cierto librito al lado de una cama para lo que hayan jugado para entenderme y grabas entonces ahí tu recién guardas y lo que me pasó a veces es que como oh voy a salir voy a hacer esto voy a cambiar de juego lo saco y no no puedes no puedes y lo estoy jugando en PSP por si los que me dicen que puedo usar el save state no lo tengo no tengo no tengo save state ya una de las cosas que arreglaron en este megaman no se puede ser tan lento es que en esta parte es más difícil el salto ya que te caga ahora si disculpen como iba explicando aquí te cagan los pajaritos los mismos pajaritos en el salto te cagan y varias veces me caí por ese mismo pájaro que me queda a matar es más largo el salto y y obviamente llegamos a Armored Armadillo y 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 La diferencia es que en este Mega Man armo armadillo, si no me quedo se vuelve a poner armadura Siendo que en Mega Man X, la pierde, y la pierden Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo seguir la perdida? Es que yo sé, o lo que pasa en el modo difícil, no me acuerdo Lo que pasa en el modo difícil, la volví a obtener, si me equivoco Pero bueno, eras Rosador, rolling shield Bueno, ahí estaríamos, espero que les haya gustado esta deliciosa parte y nos veremos en la siguiente Cuídense, nos vemos Chau Chau